A esta hora nos vamos a enlazar con el comisario Iván Simonovi, recuerden Iván Simonovi, quien además es preso político, es preso político, investigador criminal, fue excomisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Venezuela. Comisario, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, comisario, una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención, que fue a raíz de la intervención, primero el ataque de Diosdado Cabello hacia el presidente Mario Villarreal de la Cruz Roja, luego vino una decisión del TCJ interviniendo, general, que, ¿cómo se llama? Despidió, no, ¿cómo es la palabra, chico? Hizo una intervención de la Cruz Roja, colocando allí a Cusano como el que dirige esa junta administradora y sacar del poder a Mario Villarreal, con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Usted ha sacado un tuit hace dos días, dice, sigue enfrentamiento entre bandas, la de Mario Villarreal, quien usaba la Cruz Roja para proteger corruptos y controlar el poder judicial contra la banda de Nicolás Maduro. ¿Pudiera ser un poquito más amplio en torno a esa apreciación que usted está diciendo? No, no, no es una apreciación, es una aseveración. Ok, gracias. Mario Villarreal. Mario Villarreal es un abogado que tiene 43 años, que no son poca cosa, ¿verdad?, como presidente de la Cruz Roja en Venezuela. Es decir, antes que llegara el gobierno de Hugo Chávez, pues ya él tenía un manejo importante de una institución internacional que él manejaba a su antojo. Él es un corrupto, ¿verdad?, es un lobista criminal, es una persona que se aprovechó de esa importancia que tiene la Cruz Roja Internacional, de contactos, de entrada, de relaciones, para poder permear dentro del sistema de justicia venezolano, el abogado, como dije anteriormente, y hacer manipulaciones de casos. Este es una persona que, mira, el sentido común dice, ¿verdad?, que es imposible que alguien se perpetúe en un cargo, y un cargo tan importante como este, tanto tiempo. Y no exista corrupción, claro que hay corrupción, hay corrupción de todo tipo. Él utilizó nuevamente, ¿verdad?, ese poder que tenía como presidente de la Cruz Roja para hacer alianzas y manipular situaciones, casos, negocios, que le favorecían básicamente a él. Hay un caso muy emblemático que tiene que ver con un ciudadano de nombre Nicolás de Caro. El señor Nicolás de Caro, una persona que fallece, cuando fallece, pues deja una herencia importante, casi nueve millones de dólares. Su esposa, la señora creo que Elizabeth de Caro, queda muy afligida por esta situación, y luego de esto, pues la señora fallece. Ellos tenían como abogados, porque tenían contratado a Villarroel, o a un equipo que tenía que ver con Villarroel para manejar todo un fideicomiso que iba a ser liberado para que el heredero del señor Nicolás, que es un César Augusto, un joven de nombre César Augusto, pudiera tener acceso a ese dinero. Bueno, pasaron los años, César Augusto cumplió la mayoría de edad, viajó a Nueva York para tratar de firmar y tener acceso al fideicomiso. No pudo, regresa a Venezuela. Bueno, ahí, por supuesto, unas conversaciones nada agradables, porque ese señor, por supuesto, no podía tener acceso a su dinero, que había sido heredado por parte de su papá. Y bueno, en un momento dado, el joven César Augusto es secuestrado. Y bueno, desapareció. Y así desapareció. Y quien se quedó con el fideicomiso y con toda la manipulación de este dinero fue el señor Villarroel. Un caso que... ¿Hasta el día de hoy se desconoce? Un caso que, por más que tú digas, por donde lo mires, es raro. ¿Hasta el día de hoy se desconoce el paradero del señor César Augusto? Sí, sí. Es decir, lo asesinaron. Desapareció. El secretario desapareció muerto. Pero más allá de eso, o sea, el tema está que él se queda con el dinero. Es más, una de las propiedades del señor César Augusto del Caro era un apartamento que está en Altamira, un edificio que se llama Quinta Alta. Bueno, ese edificio, ese apartamento, que es un penjado, hoy en día, es una sede de la Cruz Roja. Y es una sede de la Cruz Roja que Villarroel se la renta a la Cruz Roja. O sea, insisto, esto por todos lados. Es más, ¿quiénes eran los aliados? No conocemos de los 40 años, pero los últimos aliados de Villarroel. Bueno, uno de ellos fue el adiós Aponte Aponte, fue presidente de la sala judicial del TSJ, el tipo que tuvo que salir corriendo de Venezuela porque después de haber manipulado sentencias como le dio la gana, extorsionado, bueno, terminó pues, iba a morir como un soñado por su misma gente. Y tuvo que huir del país. El otro socio de Villarroel, Calixto Ortega, otro delincuente, abogado delincuente. Entonces, ese señor Villarroel de verdad lo que ha hecho en ese cargo... Calixto Ortega, padre, diputado, el diputado. ¿Perdón? Calixto Ortega, padre. Sí, sí, claro. Se ha favorecido del poder y lo ha hecho toda la vida. Es decir, yo recuerdo siendo funcionario de nivel medio de la policía judicial, mencionar a ese señor era, oye, mencionar a algo como a una persona a nivel, de verdad, de un magistrado del TSJ. Una persona que, bueno, temida por los vínculos que tenía, por las manipulaciones que hacía. Eso lo vi yo en algún momento en la dirección de la PTJ en la sede de la Policía Técnica Judicial. Pero usted dice... Hoy por hoy lo que está sucediendo, y es allí a donde va mi tweet. Es que él se involucró también en algunas actividades de extorsión, donde ya no son ciudadanos comunes, sino son personas allegadas a las familiares de Cilia Flores, de Nicolás Maduro. Y es ahí donde entonces se le salió la rueda a la carreta. Eso ya no se lo están permitiendo. Entonces, decidieron que ya no lo quieren más allí. Entonces, ahora están sacando los trapitos al sol y le estamos consiguiendo todo. Ese señor lo están denunciando hace 20 años por abuso de poder, por las cosas que hacía dentro de la Cruz Roja. Y bueno, nada, eso es una total y absolutamente una realidad. Una persona que creó un entramado de relaciones como una mafia. Y a través de esa mafia, bueno, él obtenía favores y hacía favores. Y la mayoría de esos favores no eran para beneficio del país, ni mucho menos. Sino para beneficio personal o de algunos corruptos que hacían parte de su entorno y de la red que él tenía junto a él. Me dice usted que, bueno, tocó algunos tentáculos que pueden estar ligados a Nicolás Maduro, así las flores, pero ponen a Diosdado Cabello al frente a atacar al propio Mario Villarruel. Y uno se pregunta, pero además usted dice que protegía corruptos, que era para proteger corruptos. ¿Tiene algún nombre que él pudiera estar protegiendo dentro del seno ahorita en la oligarquía, algún político, algún nombre para que usted pueda soportar esa acusación? Ese departamento del Penhau de Altamira, en el edificio Quintal, en ese departamento se citaron empresarios, abogados, médicos, políticos. Ahí los sentaron. Tú tienes este caso en el TSJ, tú tienes un caso pendiente en los tribunales, eso te va a costar tanto. Es decir, te podría dar una lista de agraviados, entre comillas agraviados, porque obviamente al estar involucrados en un caso de una investigación era porque tenían algo cochino que habían hecho. Pero bueno, más cochino todavía es que la justicia sea manipulada y sea manipulada y no termine siendo justicia, que es lo que todo el mundo está esperando, como el caso que te conté. O sea, yo te estoy poniendo un ejemplo sencillo, claro, de quién era Mario Villarruel. Un tipo que agarró, no le importó un ser humano que desaparece. Yo no te puedo decir que él es el responsable de la desaparición del joven César Augusto de Caro. Pero bueno, en el sentido común te dice que esto es muy raro, por favor. Como todas las cosas que pasan en Venezuela. Es decir, en Venezuela desaparece la gente o aparece muerta y resulta que no hay justificaciones de ningún tipo. Yo he hecho investigaciones acá de Estados Unidos que me han contratado precisamente para poder, disculpa un momento, para atender casos de investigaciones donde hay involucrados funcionarios del Estado, funcionarios del FAE, funcionarios de otras instituciones donde han sido manipuladas, gente que ha hecho hacer una operación comercial y llevó efectivo en dólares y se desaparecieron los dólares y la persona. Y después cuando tú haces la búsqueda, el seguimiento del caso, bueno, finalmente terminas con alguien involucrado del régimen, sea policía, sea político. Eso es algo, eso es una práctica. Y que no estoy diciendo nada nuevo, lo que yo estoy diciendo lo sabe todo el mundo. Comisario, todo el mundo que vive en Venezuela ya sabe que eso es así. Tengo que hacer la pausa, vengo con usted porque también ha habido en los últimos días declaraciones desde el seno empresarial en Venezuela de Fede Cámaras hablando de las sanciones. ¿Se está galineando realmente Fede Cámara o es una posición personal de Adán Sely, de decir, como otros voceros, como Manuel Rosales, por ejemplo, que ha dicho que hay que levantar las sanciones? Pero eso lo vamos a tocar al regreso de la pausa. Ya venimos con el comisario Iván Simón Omis.